El décimo aniversario de la apertura del Hospital Universitario de Burgos. Damos la bienvenida al presidente de la Junta de Castilla y León, alcalde de Burgos, consejero de Sanidad, presidente de la Diputación de Burgos, viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultado en Salud, delegado territorial en Burgos, rector de la Universidad de Burgos, altos cargos de la Consejería de Sanidad, gerente del UBU, equipo directivo, personal del centro. Hace una década, el antiguo Hospital General Yagüe dio paso a este edificio que ha supuesto un cambio en la asistencia sanitaria para los burgaleses. Les invito a que a través de un vídeo puedan ver todo este proceso, desde que se gestó hasta lo que se ha convertido hoy en día. El 18 de julio de 2012 abría sus puertas el Hospital Universitario de Burgos, pero su historia se remonta a muchos años atrás. Entre las paredes del Divino Vallés, del Hospital Militar, del Centro de Especialidades Periféricas y, muy especialmente, del Hospital General Yagüe. El conocido como Hospital de las 300 Camas, inaugurado el 25 de julio de 1960, se quedaba pequeño para atender las necesidades de una población creciente. Fueron varias las reformas de ampliación, hasta que en 1999 se presentó un proyecto de remodelación que chocó frontalmente con la aspiración a construir un nuevo edificio. Comenzó entonces una movilización social, promovida por los propios profesionales. Y en septiembre del año 2000, se anunció la creación de un nuevo hospital. El viejo hospital cerró sus puertas en julio de 2012. Las obras de Lugu habían comenzado en mayo de 2006 y dieron como resultado un hospital de 264.405 metros cuadrados, dotado con 744 camas, 24 quirófanos, 65 puestos de cuidados críticos, 278 consultas y 97 puestos entre los diferentes hospitales de día. Burgos estrenaba su gran hospital, que a lo largo de estos 10 años ha mantenido su vocación de referente, incorporando prestaciones y tecnologías de última generación. Entre ellas destacan el PET-TAC, con las características más altas dentro de su gama para el diagnóstico de lesiones cancerosas y neurológicas. El robot da Vinci, que alcanza el mayor grado de precisión en intervenciones ginecológicas, de cirugía general, pediátricas y sobre todo de urología. O el angiógrafo biplano de doble arco, que se usa principalmente en el campo de la neuroradiología para tratar ictus y aneurismas. El ecógrafo de alta gama que fusiona imágenes de resonancia y TAC para hacer punciones dirigidas en movimiento es especialmente útil para la realización de biopsias. También destaca en el ámbito de la anatomía patológica y oncológica el secuenciador masivo, que realiza el análisis molecular de los tumores mediante tecnología nuclear, ofreciendo así una medicina personalizada y de precisión. Pero ninguno de estos dispositivos tiene valor si no es gracias al recurso que les da sentido. El equipo humano, que día a día, y mediante grupos multidisciplinares y alianzas estratégicas, saca adelante la labor asistencial de investigación y de formación. En esa labor, la continuidad asistencial mediante la coordinación con atención primaria, así como con los centros hospitalarios de la región, se ha confirmado como estrategia de futuro. 3.558 trabajadores, sanitarios y no sanitarios, de diferentes categorías y especialidades, son ellos los que han hecho posible que en estos 10 años se hayan llevado a cabo en el UBU 4.588.890 consultas externas, 283.492 ingresos en planta y 9.243 en hospitalización a domicilio, 1.939.315 estancias, 165.447 intervenciones quirúrgicas, 1.215.496 urgencias, 17.516 partos, 272.975 ecografías, 48.500 mamografías, 102.964 endoscopias, se han defendido 43 tesis doctorales, se han publicado 2.745 trabajos y se han realizado más de 1.200 proyectos de investigación a través de la Unidad de Investigación y la Fundación Burgos por la Investigación de la Salud. Por el UBU han pasado en estos 10 años 534 residentes en formación y han tenido lugar más de 1.900 iniciativas formativas. Todos estos datos son el reflejo de la mejora que ha supuesto la creación del UBU, tanto para los profesionales como para los pacientes que conforman su población de referencia. En esta trayectoria, la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia ha supuesto un duro golpe a nivel mundial que ha marcado los dos últimos años y ha llevado al límite todos los recursos humanos y materiales. El UBU no ha sido una excepción. Se adaptaron espacios y conocimientos, se trabajó contra el reloj y sin descanso, con miedo y con la mirada fija en un solo objetivo. Salvar la vida de los pacientes que llegaban al hospital en dimensiones y situación clínica nunca antes vistas. El UBU cumple 10 años empezando a recuperarse de lo que bien puede calificarse como un trauma colectivo. En esa recuperación, la humanización y el refuerzo de la calidad se presentan como retos prioritarios. Quedan muchas cosas por recuperar, muchas cosas por mejorar, pero hoy es un día de celebración, una ocasión para recordar que el UBU es un gran hospital sostenido por grandes profesionales. Hay profesionales sanitarios que vivieron en primera persona todo ese cambio, todo ese traslado. Algunos ya han terminado su etapa en activo, otros, sin embargo, pues siguen atravesando ese vestíbulo cada mañana. Ellos nos van a contar su experiencia. Les invito a que suban al escenario. Son Jesús de la Gándara, hasta hace dos meses jefe de psiquiatría del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, Francisco Javier Crespo, antiguo subdirector de gestión del UBU y responsable de la asesoría jurídica, y Carmen Angona, supervisora del Servicio de Nefrología. Gracias. irreverente alegría bodas de metacrilato como eso, hay que institucionar ese concepto, autoridades en primer lugar le daremos la palabra a María del Carmen Angona Miguel enfermera clásica es decir, de primera línea que es lo que significa esa bellísima palabra al frente de la diálisis pero en representación de la enfermería, los auxiliares y los trabajadores sociales del área de enfermería de este hospital María Carmen, tienes la palabra Buenos días hoy es un día muy importante para este hospital y esta ciudad hace diez años que gracias a la unión fuerza y colaboración nos instalamos en este edificio que es grande, lleno de equipamientos de alta tecnología y instalaciones de hotel de cinco estrellas nos hemos adaptado a sus laberintos hemos mejorado el trabajo clínico con grandes dosis de compromiso innovación conocimiento y experiencia ponemos en valor todo ese esfuerzo y tenemos que estar contentos de formar parte de él yo, enfermera de esta institución trabajo en diálisis como podría hacerlo en cualquier unidad no quiero perder la oportunidad de decir lo orgullosa que me siento de pertenecer a este gran equipo en el que por supuesto no solo los profesionales sino los pacientes juegan un papel muy importante ya que son el fundamento y esencia de nuestra profesión porque sin ellos no estaríamos aquí continuemos fomentando acciones relacionadas con la humanización y la atención este hospital no es solo un gran edificio sino todas y cada una de las personas que han trabajado y trabajan en la sanidad pública termino diciendo muchas gracias en un lugar y en una celebración tan grande en la brevedad se agradece así es que muchas gracias por esa precisión y ese cariño de tus palabras tiene la voz ahora siempre me dice que nos confundimos con su nombre Crespo que es como le conocemos en familia a todos nuestros amigos Luis Ángel es el que ha conocido todos los secretos dinerarios de todos los hospitales públicos de Burgos así que tendría para hablarnos imaginad si escribe un libro Javier tienes la palabra bueno en primer lugar quiero agradecer a la directora gerente la deferencia que ha tenido en invitarnos lo que considero también como un homenaje a la división de gestión por el momento que tuvo de implicación y soporte e hizo posible el traslado desde el Yahweh en este momento para mí tenemos un gran hospital y a diez años vista no es mi pretensión valorar si eran mejor o peor los servicios y actividades que se realizaban en dicho hospital fue trascendente de futuro sobre todo el traspaso a la comunidad de Castilla y León de las funciones y servicios del Insalud momentos importantes fue la integración del hospital militar el divino Valle el fuente Bermeja unificación que a priori podía suponer un pequeño respiro de descongestión del Yahweh que no fue así y ese no fue así imposibilitaba crecer en funcionalidad técnica y profesional esa situación apuntada de hostolescencia del Yahweh las reivindicaciones sociales hicieron que la Junta asumiera el problema y puso en marcha un estudio de viabilidad construcción y financiación de este hospital decantándose por un sistema público-privado que a mi modo de ver no se supo explicar el nuevo hospital resultó novedoso en cuanto al sistema de gestión y afectó mayormente a esta división a diferencia del Yahweh donde todo quedaba en casa en el modelo público-privado o concesional la obra nuclear y la dotación de equipamiento pasa a ser proporcionado por la concesionaria no confundir con utilizado además la sociedad concesionaria se reserva la prestación de los servicios accesorios queda por tanto una función propia de la división de gestión pero a través de un sistema de intervención fiscalizador y de control en el contexto que en el contexto de interacción con la concesionaria rinde cuentas ante los órganos directivos que van a ser determinantes para saber y conocer los índices de disponibilidad de obra hubo que asumir cambios sustantivos en el área así como planificar sobre todo nuevos protocolos de actuación en relación con los servicios externalizados no nos engañemos que las distintas eventualidades de venir diario de la institución son problemáticas donde un simple posible puede crear uno de gran importancia concluir y creo y así lo manifiesto como dije al principio que tenemos un gran hospital que puede ser envidiado presta una medicina puntera en sus existentes especialidades y por lo que concierne a los servicios accesorios como actividades propias de la división de gestión esta vela para que se mantengan los niveles tecnológicos de seguridad y garantía y calidad acordes con las necesidades que necesita el centro no tengo más que añadir doy las gracias a la directora gerente y a la vez la animo a que continúe con el espíritu que lo hizo posible la puesta en marcha y a la Junta de Castilleón por supuesto como artífice del mismo Muchas gracias Javier que trabaja de gestor pero de profesión es abogado y no veáis lo difícil que es contenerle en su locuacidad yo soy Jesús de la Gándara médico y psiquiatra y voy a presumir de algo que seguramente muy pocas personas pueden hacer que es haber trabajado en todos los hospitales públicos de Burgos desde el militar hasta Fuente de Meja por cierto presidente autoridades os invito a que lo veáis a visitarlo por favor están nuestros enfermos mentales allí así es que os invito a que lo veáis es un honor representar a los médicos a la medicina aquí podéis comprender la alegría y el honor que eso supone esto es un proyecto muy grande y muy necesario pero yo siempre he pensado que una casa por muy grande que sea nunca será un hogar si no contiene las ganas de vivir así sucede con un edificio por muy grande que sea nunca será un hospital si su geografía física y humana no contiene la esencia de nuestras profesiones la sabiduría la filosofía que no es otra que fomentar la vida cuidando de la salud de las personas estos diez veloces años del UBU han sido una infancia muy alegre y una adolescencia muy turbulenta tienen que dar paso a una madurez serena una madurez serena y fructífera cargada de porvenir el porvenir de una nueva medicina que podríamos llamar humanotécnica una medicina que permita integrar los conceptos de velocidad de celeridad en los procesos con la cantidad y la calidad necesarias para que cuando este hospital sea viejo dentro de 30 40 años cuando ya sea viejo no necesitemos hacer otro más grande sino una institución mucho más pequeña mucho más ágil y mucho más conectada con nuestras vidas y nuestras casas eso lo tienen que hacer ustedes nosotros tenemos que poner la ciencia para que eso sea posible nuestros informáticos nuestros técnicos de esta manera conseguiremos que se reúnan de verdad estas dos palabras que convocamos hoy aquí hospital y celebración que en el fondo significan lo mismo comparten los mismos principios el de celeridad celebración es acelerar un hospital tiene que ser acelerado rápido ágil también cantidad tiene que ser abundoso abundantes como son las fiestas y aquí lo es todo abundante en personas y en técnicas y también de mucha calidad mucha frecuentación cordial todo eso une a las palabras celebración como hospital así es que celebremos con alegría estas bodas que he dicho antes de metacrilato para que como hubiera dicho mi predecesor Freud el porvenir de esta ilusión haga que la vida de las personas que por necesidad o por trabajo lo habitemos o lo habitaremos muchas gracias y soplemos las diez velitas ahí va a continuación interviene el presidente de la junta de Castilla y León don Alfonso Fernández Mañueco cuando quiera muy buenos días muchas gracias a todos por por vuestra presencia quiero empezar agradeciendo al consejero a la directora gerente del hospital y a todos sus equipos que se hayan acordado estos diez años quiero agradecer también la presencia de las autoridades locales del alcalde del presidente de la diputación y bueno al alcalde estamos en fientas en la ciudad de Burgos comentábamos ahora que hace un año vino su majestad el rey a la inauguración de las edades del hombre el octavo centenario de la catedral y él me recordaba que es la primera vez en tres años que se van a hacer unas fiestas como se hacían antes de la pandemia bueno eso es lo que tenemos ahora quiero agradecer de verdad también a los representantes y al personal de eficanza a todos los trabajadores del centro a los representantes de los colegios profesionales muchísimas gracias son diez años del nuevo hospital de Burgos el centro que aupó al siglo XXI la atención hospitalaria en esta provincia y en toda Castilla y León yo creo que es algo de lo que tenemos todos claro ha habido reflexiones hemos visto en el vídeo y también han tenido la oportunidad una representación de los trabajadores que nos han puesto el punto a lo que era una aspiración de toda la sociedad burgalesa que creo que ha cumplido la Junta de Castilla y León y que habéis cumplido fundamentalmente vosotros yo podría venir aquí a hacer un discurso político tradicional al uso pero hombre yo creo que mi intención aquí es simplemente mostrar que la sociedad de Burgos ha dado un paso de gigante y eso ha sido gracias a toda la sociedad a la ciudad a la provincia y que se da un servicio gracias a vosotros gracias a este nuevo edificio gracias a esa esa nueva tecnología que está al servicio de los profesionales pues es una realidad asistencial y unas posibilidades de futuro que eran inimaginables en el anterior hospital en el antiguo Yagüe por eso yo creo que es momento de agradecer a todos los que han participado para que esto sea una realidad y bueno todos los profesionales un equipo de más de 3.500 personas estamos hablando de casi un millar más de los que desarrollaban su trabajo su labor asistencial sanitaria en el antiguo Yagüe el día de su cierre eso pone en valor también el esfuerzo personal que se ha hecho Yo creo que también poner sin duda en el centro de las personas a los profesionales ¿no? Personal que recae sobre vosotros sois una representación de esas 3.500 personas que le dan vida todos los días del año y sobre todo que estáis dando unos parámetros de calidad asistencial de este magnífico centro con un sobresfuerzo importante que hay que reconocer una vez más como muy bien decía el vídeo en primera línea con miedo sin saber en los primeros momentos qué es lo que iba a ocurrir bueno pues este centro pudo atender muchísimo mejor que en otros edificios lo que fue una situación crítica en toda España en el mundo entero porque fue una pandemia mundial fue un proyecto de gran envergadura en su momento un proyecto muy complejo en el que hubo una intensa participación de los profesionales en cuanto a la dotación y al equipamiento se ha hablado aquí del PECTAC que es un lujo en Castilla y León y en toda España se ha hablado también del robot de cirugía Da Vinci mamógrafos de última generación también aparatos avanzados en técnicas de ecografía en fin lo sabéis vosotros mejor que yo no me voy a extender pero sí quiero enganchar las palabras del doctor de la Gándara cuando dice esa sanidad humanotécnica es fundamental porque por mucha tecnología que haya esa capacidad que tiene un profesional de atender a una persona y la capacidad que tenemos los que vamos como pacientes de ver la cara de quien nos atiende de quien nos cuida de quien nos agarra de la mano de quien nos habla con calidez eso no lo puede dar ningún aparato ninguna tecnología y eso es imprescindible bueno las cifras las ha dicho el propio vídeo no los voy a no las voy a a existir en ellos pero sí decir que en materia de formación se ha hecho un esfuerzo con la Universidad de Burgos está aquí el rector y agradecer ese esfuerzo en materia de formación tenemos que seguir avanzando y mejorando en este ámbito y hay que seguir superando los retos que tenemos todos los días y para nosotros en estos momentos es un reto reducir las listas de espera lo vamos a conseguir con un plan que ya está en marcha es verdad que ya había hecho un esfuerzo todos los profesionales se había ido reduciendo las listas de espera pero no es menos cierto que lo que queremos es reducir el impacto de la pandemia del COVID con medidas implantadas desde el mes de marzo la lista de espera ya ha descendido en un 6% en Castilla y León y más allá de los días nuestro objetivo es seguir apostando por la reducción de las listas de espera y recuperar una situación mejor incluso que la que teníamos antes de la pandemia ¿cuáles nuestras medidas? pues ampliar la actividad de los quirófanos por las tardes por poner tan solo un ejemplo tenemos otro reto que es común a todo el sistema nacional de salud es atraer a más profesionales tanto al área médica como al de enfermería y vamos a hacer todo lo posible todo lo que esté en nuestras manos siempre reivindicando de la mano de la colaboración del gobierno de España otro de los retos es introducir mejoras avanzadas en la evidencia científica es decir avanzar en la telemedicina avanzar en la telepresencia y seguir mejorando el funcionamiento en red con el hospital de Aranda por un lado saben ustedes que el nuevo centro ya tiene la licencia de obras por otro lado el hospital de Miranda en el que se han hecho esfuerzos tecnológicos la sala de rayos X nueva es un ejemplo de ello y también con las nuevas con novedades en el propio CAU como la renovación de la sala de rayos de urgencia que incluirá inteligencia artificial como apoyo al diagnóstico estamos hablando por tanto de esa mezcla del carácter humano y el carácter técnico de la sanidad de hoy yo creo que estamos orgullosos de que Burgos tenga la mejor asistencia sanitaria en una infraestructura moderna funcional tecnológicamente a la última con los mejores profesionales con una asistencia sanitaria pública de calidad por un lado y por otro gratuito quiero dar la enhorabuena al equipo directivo encabezado por la directora gerente Ana Lucía también al consejero de sanidad a Alejandro por este aniversario el aniversario de metacrilato me gusta la reflexión yo sé que ellos harán referencia lo habrán hecho o lo harán en el futuro a sus antecesores consejeros y directores gerentes como vosotros haréis referencia a vuestros antecesores como lo han hecho quienes aquí estaban me vais a permitir que yo humildemente haga una referencia a mi antecesor que tuvo un papel primordial en que esto se construyera en un tiempo récord mi antecesor Juan Vicente Herrera que como sabéis todos es burgalés yo creo que es de bien nacido ser agradecido él podía haber estado aquí y ha preferido tener un papel discreto como el que está teniendo desde que dejó de ser presidente de la Junta de Castilla y León pero también por mi parte es digno reconocer la labor fundamental me consta los quebraderos de cabeza que tuvo para que esto fuera una realidad y para que los profesionales tuvierais unas instalaciones y un equipo tecnológico de primer nivel y sobre todo para que los burgaleses y no solo los burgaleses porque aquí viene gente de otras provincias tuvierais un hospital de referencia en toda la comunidad autónoma estoy convencido que este es un magnífico ejemplo de lo que representa la España de las autonomías sin una autonomía hubiera sido más lento más costoso y probablemente más tardío el haber podido construir el haber podido unas instalaciones como las que hoy disfrutamos en el ámbito sanitario de Burgos pero bueno como saben ustedes sobre esto hay teorías para todos los gustos yo quiero concluir agradeciendo su compromiso a lo largo de estos diez años esa gran labor el hospital de Burgos desde luego es una puerta abierta al futuro y a la esperanza en la sanidad de Burgos de Castilla y León y de España y para mí como presidente de la Junta es desde luego una tremenda satisfacción estar aquí para poder comprobarlo muchísimas gracias de la Junta de la Junta de la Junta